y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectose trayéndoles un nuevo gameplay y continuando sobre todo con la saga de crash bandicoot siempre traigo la intro de caracho me suena mi celular siempre traigo la intro de tamale siempre traigo la intro de playstation y vamos a ver la intro de este juegazo y ahí te dice todavía de 1999 el juego hermoso y se ajusten sus cinturones por esta creación de Naughty Dog y es por supuesto el juegazo más pro que pudo haber en playstation 1 una de las secuelas grandes que sacaron y ahí dice loadink claro así se llama el juego así por si acaso y es un juego otra vez o CTR o Crash Team Racing muy bien bueno si no sabían ustedes por si acaso tenía su historia al principio así como en el 1 que tenías que esperar a que pase un ratito el tiempo así que vamos a esperar un ratito mientras les voy diciendo no no como va la cosa hemos terminado ya los 3 crash bandicoot del modo historia normal y les traigo ahora este es uno de los juegos que he jugado muchas veces que es el de carrera así que vamos a ver ahora sí si no me equivoco viene la historia justo cuando termina esto casita ahí está ahora sí vamos a ver de qué trata en el 1 no la traje la historia porque me había olvidado pero en ese por suerte me acordé que era así también carrera hoy ese trofeo es el que competir dice el marcianito cien por ciento real ahí viene este es el papá del marcianito cien por ciento real nitrous oxide se llama por si acaso el marcianito es para testar mis habilidades bueno así dice es un pequeño juego que llamo la survival de los más rápidos aquí es la manera de que jugamos yo desafío al mejor motor de tu mundo para la carrera para el planeta si tu motor vende, me dejaré a tu pobre pequeño roca solo pero si yo no me voy a dejar tu entire globe en tu barco de concreto y te hiciste mis esclavos jajajaja así que quiere convertirle a sus esclavos o sea, dice, mira, está retando a todo o sea, dice, mira, está retando a todo o sea, dice, mira, está retando a todo o sea, dice, empecemos las carreras por el... bueno, por la salvación del planeta ahí está Coco, metiendo la información a su carro todavía va como si fuera líquido, ¿no? por esa información ahí está una de las pistas que estoy enseñando ahí está Tini, así arreglando su carro a la verga el carro y dice, voy a construir otro porque no va a ver acá vemos a Polar leyendo al revés hasta que... esto es un genio por ahí, ¿no? hay pingüinito ahí atrás que... que se saca con código acá está Dingodile que típico que todo le explota en la cara la pista más difícil Cortex está Cortex por desayuno está metiéndole click y Crash como siempre durmiendo porque le vale verga todo y de dónde sacó el carro no lo sé pero... pero bueno y muy bien, después de haber visto a Brasili la intro del jueguito de este juegazo digo más que jueguito es un juegazo y... nunca lo terminé completo o sea, siempre pasaba cosas, todo pero nunca lo terminé completamente y que sepa yo hasta el 101% creo o algo así, ¿no? así que vamos a ver vamos a poner aventura nueva porque no tengo ninguna cargada y... obviamente voy a jugar con Crash tal vez sea media difícil obviamente cada uno tiene sus... sus... diferentes... cositas, ¿no? que tienen en velocidad, aceleración y manejo turn es... bueno, maniobrabilidad digamos, ¿no? entonces está Crash Bandicoot está Cortex está... Tini cada uno como pueden ver tiene sus estadísticas más diferentes acá es su velocidad su aceleración de Coco también es mucho más rápida eh... también está ahí Dingodile Polar Pura que se llama Tigrecito recién... me acuerdo el nombre que... no me acordaba el nombre en el 3 así que bueno y bueno, obviamente vamos a ir con Crash así que vámonos típico que Crash jugando con su yoyo así que vamos a poner Nectose Nc... T... o... ¿dónde se la o? acá está... O... S... T... E... Zappi listo quiere sobreescribir... ¿qué tenía la partida? bueno, vamos a sobreescribirla en... pensé que no tenía bueno bueno, vamos a empezar entonces a ver si es que... si es que puedo ganar y si es que me acuerdo cómo manejar porque sinceramente no... no me acuerdo muy bien vamos a escuchar lo que nos dice acá la... el... el... ¿y qué? ¿en rica v.. rica ok mmh who besides ok roma h Los otros tráficos, las otras tráficas se acercarán y abren a ti. Buena suerte. Y intenten rápido. Ya, a ver. Lo que quiero cambiar era la cámara. No me acuerdo. Ahí está. Ahí está, con eso. La cámara no me gusta cuando está muy cerca. Y vamos a la primera, Crash Co. La clásica Crash Co. O sea, si no has jugado a Crash Bandicoot en su primer nivel, no tienes infancia. Aparte de que es el primer nivel en el juego, o sea, con tus amigos, o sea, no historia. Pero bueno. Vamos a ver si me sale. Eso. Ya, vamos a ver. Eh, eh, caja. No, me salió el nitro. Ok, recién estoy practicando. Ya me acordé con qué se dispara. Eso es. Ah, los misiles no me pueden usar para atrás. Pensé que sí. Acá había un truquito, me acuerdo. Eh, que era pasando por el agua. Para justo sacar un atajo. Creo que ya me lo pasé, ¿no? Sí, ya me lo pasé. No importa. Bueno, como es la primera, vamos a ver. Son vueltas. ¿Cuántas vueltas son? Tres. Ok, vamos por la segunda. Obviamente, este tipo Mario Kart. Que tenemos que... Que ver, eh, hasta dónde... Acá. Acá era, ¿no? Sí, acá era. Ah, es medio difícil. Se va por arriba, pero no me acuerdo cómo era. Pero bueno, por el momento es mi primer puesto. Y como es la primera parte, pues obviamente no... No me cuesta nada. Podría estar haciendo como los pros, ¿no? Que hacen puro otro. Me salió. Me salió. Hay unas consecutivas, me acuerdo que se sacaban. Tres, seis, nueve. Eso siempre servía muchísimo. Muy bien. Vuelta final. Obviamente les he dejado un montón de ventaja. Ah, no, no pude volar. No, no me salió. Ni modo. Obviamente, este Crash, o sea, era la competencia clásica, ¿no? Que iba a tener con Mario Kart. Que estaba en Nintendo 64. Y claro, bueno, este juego está muy, pero muy bien hecho. Y me hubiera gustado, me hubiera gustado que hubieran sacado más secuelas, o sea, acá en Play 1, tal vez. Del modo historia y de este, ¿no? Pero bueno, sacaron para dos, pero ya no era de la empresa misma. Pero bueno, no importa. Pues bien, hemos llegado en primer puesto. Muy fácil, ¿no? La primera carrera. Tal vez traiga unas tres carreras por video, tal vez, o hasta llegar al jefe. Vamos a ver. No me acuerdo cuánto era la diferencia. El típico que celebramos con el bailecito. Hay otra Bandicoot bien... No mames, ¿qué es eso acá? C3D, no mames. Bueno, que gané con el bailecito, por supuesto. Les festejamos a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias un tráfico! ¡Por supuesto! Ahora que nos dice el... ¡Buro de que...! ¡Aku-Aku! ¿No? ¡Uka-Uka! ¡Aku-Aku-Aku! Si recolectas 10 frutas, lo más rápido su marco irá. Si recolectas y coches 10 frutas, serás jugada y tu poder se vuelve más potente. Ah, ok. Es lo que me dijo que, o sea, si recolecto 10 frutitas, el poder que tendría sería mucho más fuerte, ¿no? El poder que voy a recoger. Vamos a la siguiente. A ver cómo nos va. Roostus. Tubos de roostus. Roostus, algo así de ahí. No tengo idea. Vamos a ver. ¿Y el primer jefe quién era? Ni me acuerdo, ¿eh? ¿Era Papu Papu? ¿Era Referru? No me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo, ¿eh? No, no me salió. Eso es. La cordana, ¿eh? Ah, tengo el burundu acá. ¿Pero tú qué? Muere miércoles. Muere tu hermana. Eso. Acá, si no me equivoco, había atajito por la izquierda, que era... Se pasaba por la tierra, reinistabas justamente el burundu aquí. Para equipaje rápido. Pero ya me lo gasté, así que de modo. Sinceramente, como que no me acuerdo. Hay que dejarles ahí... Hay que dejarles ahí... Atos desgrasciados sus trampas, porque si no, me agarran a misilazos. O lo que sea que me caigan. No, no sé. ¿Qué? Me agarran. ¿Eh? ¿Querda? ¿Eh? 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 TNT que decidí Caramba Hace mucho que no juega el Crash Team Racer, sinceramente Polar está detrás mío Eso es... Primer puesto, en 1 minuto 42 Como que creo que llegamos hasta el jefe, ¿no? Las carreras son bien cortas Bueno, cada vez se van haciendo más largas Obviamente, y más difíciles Pero bueno, vamos a cortarme esta cosita Siempre es lo mismo Muy bien, ¿otra cosa más me van a decir? A ver... Cuando tienes una TNT en tu cabeza Empece de despedir inmediatamente Si reactas rápido Y despedir en tantas veces La TNT se caerá en tu cabeza Antes de explotar No entendí muy bien que lo que me dijo Creo que... Si me cae la TNT en la cabeza Obviamente va a explotar Pero... Le saltas varias veces y te la quitas, ¿no? No sé si dijo eso O no le escuché en realidad Que dijo eso, pero bueno Mystery Caves Cuevas misteriosas Ahora vamos a las cuevas misteriosas O... Las cuevas del misterio, tal vez No sé, no Misterio es misterio, ¿no? Puede también que sea misteriosas Pero bueno ¡Vamos! ¡Vamos! Ustedes díganme si quieren Déjame en los comentarios Si quieren que saque las... Las llaves y todas las cosas Vemos, eso me salió el turbo con la primera Ah, por ahí era la tajita Ya lo diría Obviamente lo salto ¿Por qué me tocó esa cosa? Si eso toca cuando estás bien perdida, ¿no? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? Por acá cerrando Ahí, ahí, ahí ¡No! ¡Roco! ¡Vuelve, hermana! ¡Roco, maldita, vuelve! ¿De la pasé, creo? De la pasé Corto, que está dentro de mí, ¿no? ¡Oh! Solo me acuerdo que el atajo pequeño que tenía esto era... ...por donde dije ya hace un rato ... ... ¡Volvete! ¡Volvete! ¡Como que fuera de mi camino! ¡Foda! ¡Déjate! ¡Volvete! 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 todo lo de trampas que se pueda, esto me va a doler, ah, no me cayó, por suerte no me cayó, no, me fui contra el muro, ay, me olvidé de cambiar la cámara, ya decía yo por qué niércoles tenía la cámara de la cerca, que con la cámara más alejada, o sea, obviamente vas a tener mejor control y visibilidad, aunque claro, hay gente que le gusta jugar, yo creo que con la cámara más cerca, pero bueno, ¿por qué no me meto por el atajo? porque como no tengo Burundanga, me da miedo de fregarlas y que me pasen, por eso no me estoy metiendo en los atajos que son difíciles como eso, ahora le vamos por la derecha le cayó mi TNT al Tigre, y al Oso también no, 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 por Dios, no llegué, me había caído hasta que justo ahí, ¿cómo es posible que me haya caído ahí, ah, no sé qué pasó con el que se trabó, eh, no, 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 no puede ser, Koko me ganó por un milímetro, no seas malo, bueno, ya valió la pena, aunque sea que repetirlo, porque yo decía muy corto el video, ¿no? o sea, yo tenía que ganarme, o sea, por esa falla me ganaron ¿por qué ahí no me sale el nitro? ¿está haciendo lo mal? no, oye el tigre, maldito, basura mío tenía que ser mascota de Koko, por eso la mascota de Crash es el osito caramba, la cámara, me olvido no le cayó al Oso mascota, tenías que ser mía no me cayó por suerte no me cayó caramba, me choqueo contra el Mura, eh vamos, vamos ¡Vale, vele, gato! Tenía que haberles agarrado así Tenía que haberle ganado con el nitro Pero bueno, fue mi error total De mi modo No, 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 gato Gato, maldito Mira, mira cómo usa el nitro, ¿ves? Así tengo que usar, mira Y no me sale, o sea, no es tan fácil Tienes que aprender a agarrarle el truquito ¡Oh, no! Me cayó el fuego Un misilazo más ¡Qué injusticia! ¡Injustice la vuelta final! ¡Ah, no, no! Me falta una vuelta más Ok, ok, ok Soy cuarto Tercero Corta, sexy ¡A ti, a ti! ¡Ah! ¿Por qué? Muérese todo Gato, maldito Sinceramente no me sale, ¿ah? ¡Ah, su madre! Me van a ganar otra vez Y estoy en la tercera ¡Carácter, Cortex! Me cagaste Vamos, alcáñalos ¡Uy! Es el crash A un candle Claro, si hubiera elegido Para ganarle sí o sí a todas las carreras Hubiera elegido a A Coco Que tiene más aceleración Obviamente porque acelera más rápido Y ahí, cuando va más rápido Y lo chistoso acá de Crash es que Que grita como si estuviera Si hubiera muerto, ¿no? Ya gané Eso Dos minutos cuarenta y ocho No sé si me demoré más Bueno, está bien, está bien Vamos bien, vamos bien Pero como les dije, entonces por el final Ahora creo que, no sé si es que llega jefe O viene otra carrera Pero yo lo voy a dejar hasta acá, por el momento Así que, vamos a ver si nos habla otra vez ¿Nos habla de nuevo? Ah, sí, nos habla de nuevo A ver, pa' termina Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, ok Bueno, me dice, ¿no? Que apriete R1 cuando esté en el aire Entre más tiempo esté en el aire Más largo va a ser el turbo ese que usa Pero bueno Al final yo les digo que Me digan si desean Que traiga las llaves Las llaves que son los retos más difíciles Si ustedes desean Pónganme en los comentarios Obviamente se me va a hacer más complicado Vamos a ver cómo va Y bueno, yo siempre voy a seguir trayendo el modo historia Así que espero que les haya gustado esta parte De Crash Bandicoot De, ¿cómo es? Team Racing Crash Team Racing Vamos a decirle Uy Debe tener una llave de boss para abrir esta puerta Puedes correr a un boss Después de batir a todas las cuatro tracias en una área Batir a un boss En una carrera de boss Y una llave es tu premio Ah, esto es justo para Para ir contra el jefe Bueno, parece que ahí está la siguiente carrera Obviamente, pero bueno Así que yo me despido Dos nuevos Chau Oh 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 Oh